El partido entre Manucci y Copsol A los 4 minutos marcaba para el Copsol Dirigido por Eusebio Salazar Llegaría otra vez Pérez Atención con esta jugada, el equipo amarillo El equipo que ahora juega en Chancay ¿Qué tal hizo Pérez? Golazo de Pérez El paraguas El paraguas Carlos Pérez Efectivamente Viene de descender con Pacífico Y ahora se cobra su revancha con Copsol Atención con este gol Atención con este gol Atención Es el pompo, el pompo Manucci Gerardo Garate Y se acercaba Manucci Reclamaba el portero Marco Flores Estaba prácticamente el tiempo completo Mira, mira, mira Gonzalo A ver Mira, mira No, Erick González, no Pobre Harold Reiser Herrera Y le ganó 3-1 el pompo Al... Y le ganó 3-1 el pompo Gracias por ver el video.